Los Misioneros de la Divina Misericordia presentan Unidos en Oración para hoy, miércoles 26 de julio del año 2017. Señor mío, al pensar en tu presencia poderosa, me acompaña una fuerza que me renueva el espíritu y me hace querer darlo todo por tu amor y tu reino. Bendito seas porque intervienes en mi historia para no dejarme caer en actitudes mundanas que me alejen del camino de la humildad y servicio. Oh Dios, el mundo nos ofrece metas materiales, pero a cambio debemos ser individualistas para lograrlo, sin importar a quién nos llevemos por medio. Tú me indicas, Señor, que debo construir mi vida sirviendo con caridad y alegría, sin aspirar a grandes cargos donde quede enseguido por ansias de poder. Gracias, oh Dios, por todo lo que obras en mí. Me das todo lo que necesito para ser feliz y tu sabiduría para no dejarme esclavizar por deseos desenfrenados de poder. Libera, oh Espíritu Santo, mi alma de esa codicia que me roba mi libertad y me ata a las cadenas del egoísmo y me hace actuar con desprecio e indiferencia hacia los demás. Libérame, oh Dios, de esas malas inclinaciones que intentan separarme de ti, de tu bondad, de tu generosidad y de tu amor por todos. Sana mi corazón, oh Dios, de todos esos oscuros deseos. Transforma mi actitud para que pueda ver que solo sirviendo es que puedo amar viviendo. Gracias por este día. Gracias por esta jornada. Me entrego a ti y me entrego a tu divina misericordia y bondad. Amén. Hermanos, y la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí hoy miércoles y todos los días de nuestras vidas. Amén. Como siempre te invitamos a que nos visites misionerosdivinamisericordia.com misionerosdivinamisericordia.com Desde aquí, los misioneros de la Divina Misericordia, les enviamos nuestros saludos y nuestras oraciones. Amén.